Hoy se ha celebrado en los colegios de Arnedo el Día de la Paz y la No Violencia. Se han desarrollado diferentes actividades en los centros a lo largo de la jornada. El diputado autonómico del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, y el portavoz de los populares en Arnedo, Antonio Guizábal, presentaron ayer sus enmiendas a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, unas enmiendas que hoy ha rechazado el equipo de gobierno regional. El divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón impartió ayer en la Casa de Cultura una charla con el título El espejismo de la mayoría. Así comenzó el ciclo de conferencias Febrero es Pública. Esta noche se proyecta en el Cine Club Municipal la película La Verdad, una película francesa que inauguró la sección oficial del pasado Festival de Venecia. Buenas tardes. Hoy jueves 30 de enero se celebra el Día Mundial de la Paz. En los colegios de Arnedo han querido sumarse a esta celebración, como todos los años, con diferentes actividades. En el Sagrado Corazón han trazado esta jornada bajo el lema Grullas para la Paz, construyendo más de mil Grullas de papiroflexia. En el Delgado Calvete, por su parte, se ha realizado un acto para conmemorar el Día de la Paz y la no violencia, con un crucigrama en el que escribir palabras para la paz en el patio del colegio. Y, por su parte, en la estación se ha leído un manifiesto. Hoy jueves 30 de enero se celebra el Día Mundial de la Paz y en los colegios de Arnedo han querido sumarse a esta iniciativa. En el Colegio Delgado Calvete van a hacer un crucigrama con palabras amables del Día de la Paz. En el Colegio de la Estación han leído esta misma mañana también un manifiesto y en el Colegio Sagrado Corazón han elaborado más de mil Grullas por este día. ¡Gracias! 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 En la mañana de ayer, el diputado autonómico del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, y el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Arnedo, Antonio Guizábal, presentaron las enmiendas del Grupo Popular a los presupuestos de La Rioja de 2020 relacionadas con Arnedo y su comarca. Unas enmiendas que, según ha apuntado Cuevas, iban a ser rechazadas como finalmente parece que va a ser en el Parlamento de La Rioja. El diputado autonómico del Partido Popular, Carlos Cuevas, compareció en la mañana de ayer en la sede de los populares en Arnedo junto al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arnedo, Antonio Guizábal, para dar cuenta de las enmiendas que presentarán a los presupuestos de La Rioja 2020. Unas enmiendas que, a priori, pues parece que no van a tener muy buena acogida. El conjunto de las enmiendas, ha comentado el diputado popular, asciende a los 4 millones de euros y tienen como objetivo tratar de beneficiar Arnedo y su comarca. El bloque principal de enmiendas va dirigido al área de salud y que se divide en varios bloques. Mejora la conservación del centro de salud por importe de 300.000 euros, pero también hemos presentado unas enmiendas que tienen que ver, por un lado, con la inversión en equipos técnicos, nuevos equipos técnicos, y otra enmienda que tiene que ver con la atención primaria. Respecto a salud, Cuevas ha matizado que tratarán de poner sobre la mesa de nuevo el acuerdo firmado entre el Gobierno Popular y la Plataforma Sanitaria por una Sanidad Primaria, Pública y de Calidad, la cual se manifestaba todos los viernes en el Centro de Salud de Arnedo y que decidió dar una tregua de 100 días al nuevo Gobierno Socialista, un acuerdo que se cifra en casi 300.000 euros. Se conformó una plataforma que se autodenominaban por la atención primaria digna, por cierto, plataforma que no sé si ha desaparecido ya, a raíz de algún nombramiento de alto cargo ya parece que ya no hay esa necesidad, o algunos ya no sienten esa necesidad. El Partido Popular, de la pasada legislatura, el año pasado, por primavera, alcanzó un acuerdo con la Plataforma de Atención Primaria, por el cual había que dotar con una serie de cantidades para cada una de las zonas básicas de salud para mejorar, para alcanzar esas mejoras que pedían los profesionales. Ese acuerdo del que se ha olvidado el actual Gobierno, nosotros lo recordamos, lo traemos con una enmienda a los presupuestos. Respecto al tema de las manifestaciones de esta plataforma, Antonio Aguizábal ha cuestionado el objetivo real de las manifestaciones. Arnedanos que se reunían cada viernes en el centro de salud para protestar por la falta de ambulancia, por los problemas con los pediatras, por los problemas con los médicos, por el tipo de servicio que se daba en el centro de salud, han estado durante ocho años aproximadamente. Bueno, ahora se han pasado ya más de 100 días de cortesía a este Gobierno y allí sigue sin manifestarse a nadie. Pero lo que está claro y lo peor de todo esto es que para Arnedo no va a venir un solo euro para solucionar estos problemas en el centro de salud. Por otro lado, respecto a los proyectos presentados a través de enmiendas, destaca el proyecto que el Partido Popular ya tenía sobre la mesa sobre el acceso a Arnedo por las revueltas. Un proyecto muy cuantioso y que desde el Partido Popular quieren comenzarlo en 2020 con una inversión de un millón de euros. El conocido como las revueltas, la LR, si no me falla la memoria, 585, desde la rotonda del Campillo hasta la rotonda donde estaba la antigua bodega cooperativa. Para hacer ese tramo había un presupuesto del orden de 3 y pico, 4 millones de euros. Pues bueno, nosotros para que se pueda empezar hemos presentado una enmienda de un millón de euros. Cuevas también ha dado cuenta de otras enmiendas relacionadas con otros municipios de la comarca de Arnedo, como la mejora de las peñas de Kel, la creación de un albergue juvenil en Galilea, la mejora de la carretera entre Santa Eulalia, Bajera y Préjano y otras carreteras en la zona de Ocon. Una enmienda para que el Gobierno colabore con el Ayuntamiento de Kel en la última fase de sujeción de las peñas. Hemos planteado otra para que el Gobierno colabore con el Ayuntamiento de Galilea para la construcción de un albergue juvenil 100% accesible, que sería el único de La Rioja. Nos parece un proyecto muy interesante. Hemos presentado otra enmienda en materia de carreteras que tiene que ver con el arreglo, la mejora, la modernización, diríamos, de la carretera que va de Santa Eulalia, Bajera a Préjano. Otro de los puntos que Carlos Cuevas ha criticado es la reducción de entidades y asociaciones a las que se les ayudaba económicamente, como es el caso de Aicor, el Fardelec, Encinar o el Clásico Arnedillo. Ayudas que los presupuestos han contenido a lo largo de los últimos años para distribuir a los distintos colectivos de esta comarca. Bueno, el anexo 3 contenía del orden de 300 asociaciones, entidades, colectivos, profesionales, culturales, deportivos, de todo tipo. Y el Partido Socialista decían que no le gustaba ese anexo 3. Bueno, nosotros bien pensábamos que ese anexo 3 iba a desaparecer y que iban a cambiar el sistema. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa cuando el anexo 3 sigue existiendo? Pero ya no existe para 300 asociaciones, sino que existe para 130. ¿Por qué aparece una entidad y no aparece Aicor, la Asociación de Industria del Calzado y Conexas? ¿Por qué aparecen determinadas iniciativas culturales pero no aparece el Fardelec? El portavoz popular en Arnedo, Antonio Aguizábal, ha criticado la falta de actividad por parte del Ejecutivo de la ciudad del Calzado, como consecuencia, según Aguizábal, de una falta de ambición. La conclusión es que Arnedo y la comarca de Arnedo pierde y pierde mucho con un gobierno del Partido Socialista en Arnedo y con un gobierno del Partido Socialista en la comunidad autónoma. Resulta curioso la falta de ambición de nuestro alcalde cuando hace cuatro años en esa reunión hizo 33 peticiones al anterior presidente de La Rioja y en la primera reunión oficial que mantiene con la actual presidenta, Concepción Andreu, se conforma con que le diga que se van a invertir 900.000, ahora dice Carlos que son 850.000 euros lo que va en presupuesto para el polígono plan Arresano. Respecto a la subida de impuestos, Aguizábal ha calificado como sangrante la subida del canon de saneamiento, que conllevara una subida en la factura del agua. Vamos a cosas tan sangrantes como lo que ya ha comentado Carlos, que es la subida de impuestos, pero la subida de impuestos a todos, a pobres y a ricos, porque el recibo del agua lo pagamos todos, ¿verdad? Bueno, pues va a subir un 34% el canon de saneamiento, un 34%, una auténtica barbaridad y eso lo paga todo el mundo. Eso de que gobiernan para que paguen más los ricos para que los pobres puedan vivir mejor es un cuento como viene ocurriendo siempre. Por último, Carlos Cuevas ha querido lamentar que estas enmiendas no verán a priori luz verde, vaticinando que la respuesta del Ejecutivo riojano será No se pueden hacer estas cosas que plantea el PP porque el PP ha dejado las arcas vacías. Les han dejado sin dinero para hacer determinadas inversiones o determinados programas de gasto y sí que han encontrado ustedes dinero para gastarse dos millones y medio de euros al año en nuevos sueldos, en nuevos altos cargos, en nuevos asesores. Ayer por la tarde comenzaba el ciclo de conferencias de las AMPAs de los Centros Educativos Públicos de Arnedo, Febrero es Pública. Lo hizo con una ponencia del divulgador matemático Eduardo Sáenz de Cabezón que llenó el aforo de la Casa de Cultura con su charla El espejismo de la mayoría. Hemos hablado con él. La charla de hoy que se titula El espejismo de la mayoría habla de cómo las matemáticas nos pueden ayudar a entender las redes o los grupos de gente, por ejemplo las redes sociales. Entonces al estar todos estamos en redes sociales o estamos en internet de alguna forma para buscar la información o para relacionarnos con otra gente o para el whatsapp, digamos. Todos estamos metidos ahí y no siempre tenemos claro qué de lo que nos llega es correcto, es verdadero, tiene... Entonces hay algunos fenómenos que se dan en las redes complejas, por ejemplo en internet y en las redes sociales, que se entienden mejor con las matemáticas. No sabiendo muchas matemáticas, no sabiendo muchas cuentas, sino pensando un poquito en la estructura. Entonces la charla nos va... Voy a contar, o cuento, cómo las matemáticas nos ayudan a entender ese tipo de cosas y también a estar un poco atentos y a tener un comportamiento que no nos haga hacer cosas que no queremos hacer cuando estamos en las redes o a no dejarnos manipular, incluso por personas de nuestra propia ideología, digamos, o gente en la que confiamos, ¿no? Porque muchas veces sin querer la propia red nos lleva a un trastorno de la información que nos llega. El mensaje o la recetita así más sencilla, todo esto es mucho más complicado, ¿eh? Pero la recetita más sencilla sería diversificar las fuentes de información. Tener varias fuentes de información de distintos tipos además, porque hay mucha gente que se informa a través de whatsapp, por ejemplo. Y eso, pues es un error, porque estás muy condicionado por tu propio círculo. Hay otra gente que solamente se informa a través de grandes medios o de influencers o gente de esta que tiene muchísimos seguidores y tiene una opinión que muchas veces la dan sin saber de verdad de lo que están hablando. Pero yo creo que sería esa la recetita, diversificar las fuentes de información y tratar de no ser tan ingenuos con lo que nos cuentan, ¿no? Yo creo que hacer cuentas o hacer operaciones matemáticas y tal hay una gran parte de la población que no las necesita en su vida diaria. Hay otra gran parte de la población que sí. Toda la gente que se dedica a profesiones técnicas o profesiones científicas, que es bastante gente dentro de la población, todo eso lo van a necesitar. Y por tanto, yo entiendo que el sistema educativo prepare a esa gente también para lo que van a necesitar y está bien, ¿no? Que veamos este tipo de cosas. Es decir, que no todo lo que vemos en la escuela lo aplicamos en el día a día. De hecho, casi nada de lo que vemos en la escuela lo aplicamos directamente en el día a día, pero nos ha conformado nuestra cabeza y nos ha hecho pensar y nos ha hecho analizar las cosas. Y luego están las matemáticas. Yo creo que no solamente tenemos una imagen como que las matemáticas son solamente operaciones y cosas así, pero las matemáticas son muchas más cosas, aparte de una forma de pensar, es una cultura y forman parte de la cultura, igual que lo forman las artes, la poesía y las otras ciencias, ¿no? Entonces yo creo que el acercarnos a las matemáticas de una forma más natural, naturalizar su presencia y ver que tienen cosas muy curiosas, que tienen cosas interesantes, que tienen cosas que nos pueden enganchar o que tienen cosas que nos pueden permitir explicarnos muchísimos asuntos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo este de las redes. Fabián es una de las grandes estrellas del cine francés, una actriz que reina entre los hombres que la aman y la admiran, pero que en su mundo interior tiene grandes conflictos con Lumir, su hija. Lumir viaja con su marido e hija a París cuando se publican las memorias de su madre. El encuentro no tardará en convertirse con enfrentamiento. Se revelarán verdades, se ajustarán cuentas, se hablará de amor y de resentimiento. Este es el argumento de la película La Verdad, que se proyecta esta noche en una nueva sesión de Cine Club en el Teatro Cervantes. Es una película francesa del director Hirokazu Koreda, que abrió la sección oficial del pasado festival de Venecia. Se podrá disfrutar esta noche por un precio de 4 euros a las 9. No, no importa, es mi hija con su familia. Se casó con ese actor, ¿no? Actor, es mucho decir. Bienvenido. Vienen a felicitarme por mi libro. Hablan de una tirada de 100.000 ejemplares. ¿100.000? ¿100.000 ejemplares? 50.000, no 100.000. Mira que eres vanidosa. ¿Qué es esto, mamá? Esperar a mi hija frente a la entrada de su colección me llenaba de alegría. Eso no pasó ni una sola vez. ¡Qué pesada! ¿Cómo avanza el rodaje? No se sabe los diálogos. Es culpa tuya, se lo has consentido todo durante 40 años. ¿Cómo que te marchas? Un poco repentino, ¿no? ¿Por qué lo haces? No saldrá adelante sin ti. ¿Yo? ¿O no? ¿Formáis un buen equipo? O no, de eso nada. Mamá, van a empezar ya. No me llames mamá aquí. ¿Y cómo te llamo? Antes no era así. Yo siempre la he conocido así. Deberías cuidar más de la gente que te rodea. Prefiero haber sido mala madre y mala amiga, pero buena actriz. Querías enseñarle nuestra familia feliz, pero no le darás celos con eso. ¿Qué voy a hacer con Luke? Empieza por disculparte. Jamás le he pedido disculpas a un hombre. Los engañaste a todos y no pediste perdón a ninguno. No fuiste a verme en aquella función que hice en el colegio. ¿Estás segura? Era el mago de Oz, lo recordarías, ¿no? Y no interpretaste a Dorothy. El espantapájaros. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Para hoy esperamos cielos nublados durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 15. Para mañana viernes tendremos cielos soleados durante gran parte del día, aunque podremos ver algunas nubes a partir de mediodía que posiblemente nos acaben dejando precipitaciones durante el fin de semana. La temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 5. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Les esperamos mañana con más noticias a partir de las 2 y media de la tarde. Como siempre, aquí en Arnit Televisión. Pasen una buena tarde.